Aplausos No sé ni pensar ni hablar, más soy feliz No tengo frío ni calor, todo va bien y creciendo estoy No tengo hambre ni preocupación y siento un gran amor Y de esta divinidad tendré que partir Mi padre y mi madre están esperándome Tienen ideas para mí que yo quisiera todas compartir Mas hoy presiento que estaría bien que me quedara aquí Será un ingeniero, dice el abuelo Comprar a ti de conferir a ver si es un artista como hoy Con una línea que cumpla mis sueños Que siga la huella de Jesús Nazaret Tan o mejor empresario será milionario Un doctor famoso, un físico loco Y yo solo quiero aprender a respirar Y ahora que la hora llega, la de partir A todos los que me esperan voy a decir Quiero reír, cantar, jugar, sentir, amar y también llorar Por eso siento que estaría bien que me quedara aquí Será un ingeniero, dice el abuelo A un gran arquitecto sería perfecto Y si es un artista, qué horror, un bohemio Mejor una línea que cumpla mis sueños Que siga la huella de Jesús Nazaret Tan o mejor empresario será milionario Un doctor famoso, un físico loco Y yo solo quiero aprender a respirar Y yo solo quiero aprender a respirar Quiero reír, cantar, jugar Ah, oh, 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 oh Gracias.